El señor diputado Marcos Lavaña Tiene la palabra el señor diputado Marcos Lavaña. Gracias, presidente. Bienvenido, jefe de ministros. Yo me voy a referir un poquito a la afirmación que usted hizo sobre los buenos cimientos de la economía. Voy a coincidir con algunas cosas que dijo el diputado de Mendiguren también. Pero lo voy a poner un poquito más en contexto para ver si se termina de entender por qué la preocupación que tenemos sobre el rumbo de la política económica. Más allá de que es lo que usted dijo, estamos en una coyuntura compleja. Yo creo que venimos en un modelo que está con un rumbo equivocado. Y esto no lo digo con, si se quiere, con espíritus apocalípticos o que está todo mal, pero creo que el rumbo de la economía es el equivocado. Y le voy a nombrar algunas variables que además son de las principales variables que siempre se suele hablar y que mismo ustedes desde el Ejecutivo hablan permanentemente. La inflación, si se cumplen las previsiones para el año que viene con el acuerdo con el Fondo Monetario que firmaron, va a acumular 173% en el mandato. Esto es un 28,5% anualizado. Cuando uno toma el gobierno anterior, esa inflación da 29,2% en un periodo parecido a un gobierno. En los 4 años del último mandato. Estamos en la misma situación, con vaivenes que van complicando mucho la situación. 183,7% si se quiere el dato correcto, entre el 2012 y el 2015, si lo quieren chequear. 183,4% obviamente estadísticas del IPC Congreso. 29,7% promedio anual. El PBI per cápita, vamos a tener una caída cuando lo comparamos respecto del 2011, digo 2011 porque fue el momento donde más alto llegó, estamos 4 puntos por abajo. Pero encima estamos por abajo del nivel del 2015, con lo cual el deterioro a nivel social continúa. Y eso se ve en el PBI per cápita. Es una disminución de un 0,3% por año en el mandato. Cuando miro la cuenta corriente, la cuenta en dólares, vamos a tener un déficit de 5 puntos del producto. Hay un empeoramiento de la cuenta corriente en los últimos años. Cuando miro el déficit fiscal, y cuando digo el déficit fiscal, miro el déficit fiscal total, no solo el primario. Porque yo siempre digo lo mismo, cuando yo voy a pagar la tarjeta de crédito, la pago con intereses también, no la pago diciendo los intereses no cuentan. Tenemos que este año vamos a terminar en 5,1%. En el 2000, perdón, 4,9% este año. En el 2015 estábamos en 5,1%. Estamos en un nivel bastante parecido. Si a esto le sumo el déficit cuasi fiscal, que es el déficit, si se quiere, del Banco Central, pasamos de 1,8% que tenía en el 2015 a 2,3% que tenemos actualmente. Cuando veo a su vez la situación del empleo, tenemos respecto al 2015 un crecimiento del 2,3%. Esto es dato a mayo. 2015 versus hoy, dato a mayo. Sin todavía considerar la caída de estos meses que vamos a tener y que creo que ustedes también coinciden que va a ser un segundo semestre bastante complicado. Aunque tengan el mismo nivel, ni siquiera llega a cubrir el nivel de crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo, lo básico, no estamos cubriendo eso. Cuando tomo el nivel de deuda pública, estamos que el informe, el último que dieron a conocer, le da un ratio de deuda sobre PBI del 59,3%. Eso es al primer trimestre. Cuando usted le agrega la devaluación de los últimos meses, me da que el ratio de deuda PBI, que esto le pido por favor, si confirma sus números para ver si coinciden, me da 74,3%. 74,3%. El artículo 4 del Fondo Monetario de diciembre del año pasado, hablaba que una economía emergente de 70% de ratio de deuda PBI era una economía de alto riesgo. Él, en su momento, Ministro Caputo, cuando vino a la bicameral de deuda, habló que el único indicador que miran los inversores es el ratio deuda sobre PBI. Porque yo en ese momento le preguntaba sobre la relación de exportaciones sobre PBI, deuda sobre exportaciones, o intereses sobre ingresos. Y el único indicador que miraban era deuda sobre PBI. Bueno, ese indicador está muy mal. Está muy mal. Entonces, ¿cómo vienen las inversiones en ese contexto? Podría seguir la tasa de interés. Ustedes decían que una de las políticas que estaban llevando adelante tenía que ver con nuevos créditos que le iban a dar las PYMES. Hace dos años este Congreso votó la ley PYME, que varios de sus artículos hablaban del financiamiento sobre las PYMES. Todavía el Ministerio de Producción no las reglamentó. Eran justamente líneas de créditos productivas. Entonces, el problema que hay acá, que una cosa es haber dado esas líneas de crédito o expandirlas hace dos años atrás, que permitía motorizar un poco la economía, y otra cosa es dar los créditos ahora, que son créditos de subsistencia. No son créditos de desarrollo. Son créditos para llegar a fin de mes. Pero ahí no tenemos desarrollo económico. Diputado de Lavagna. Ya voy concluyendo. Yo les soy sincero, a mí me preocupa mucho el rumbo de la política económica. Me preocupa más tener visiones tan dispares respecto de las que está mirando el Ejecutivo. Yo les invito realmente, y esto lo digo con todo buen lado y con toda la buena predisposición a acercar propuestas como lo hemos hecho siempre. Escuchen otras propuestas. Porque cuando yo miro este panorama, la pregunta que le tengo que hacer es, señor Jefe de Ministro, ¿ustedes realmente creen que hoy los argentinos están viviendo mejor? Muchas gracias. Gracias, señor diputado de Lavagna.